Scott, a ver, yo creo que estáis en otra liga y no quiero haceros daños sentimentales, ¿vale? Que son irreparables. Así que es mejor que digáis, Freddy, tú has ganado, neno, y listo. Mira, Freddy, yo te voy a decir una cosa. No hay nada con lo que me puedas hacer daño. No tengo familia, no tengo hijos, no tengo nada. Con lo cual, yo a novatadas, yo estoy dispuesto a llegar a donde sea. Yo quiero morir luchando, como un héroe. Vale, yo no es que tuviera nada preparado, pero es que me he encontrado un vídeo por la web. Ya empezamos, tío. Lo tenía preparado, tío. A ver, ¿qué vídeo? ¿Dónde está? Es que me he encontrado un vídeo por la red. ¿En qué red? Y a ver, espera, déjame mirar. Que no se diga que yo no di la oportunidad. A ver, ¿qué vídeo? ¿Qué vídeo, tío? ¿Qué vídeo, tío? ¿Pueden bajar algo que los pacientes están dejando un poquito atrás? Vale, vale, disculpe. ¿Qué pasa, chavales? Bajamos el tono. Y yo que me alegro. Quería decir una cosa. El vídeo que salió mío, filtrado, de que iba a hacer un trío con un compañero. A ver, voy a ver eso. Es totalmente mentira. Mira, qué cojones. Es verdad. Soy el pasivo y me encanta. ¿Cuál es el problema? Y quiero confesar también mi amor por el superintendente. Me encanta cómo va con las pistoleras. Me pone la pistolera contenta. Es GGI. Broma muy buena. Bueno, malo traviesado, podríamos decir. Yo me apunto. Es una buena liga, la verdad. Estás jugando... Esta es la liga de los pichichis. Ha jugado bien, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, hacer un vídeo con mi voz te va a costar más, Tete. Pero ¿quién está hablando de ti? Pues por eso, yo te voy a atacar. Contigo tengo otra cosa, no te preocupes. Tiene otra también. Mato toda tu lista de ligas y fuera. A ver, espera que la vídeo bueno. Debo reconocer que es liga profesional, ¿eh? No estamos en segunda. Vale, por favor, ya que estamos en la misma liga, darle retweet. ¿Entiendes? El problema es que hacerte daño a ti es imposible. Porque si yo ahora publico que ayer tuviste relaciones con un mono, tú vas a decir. Sí, me gustó. A ver, depende si es una mona, sí. Si es un mono, bueno, pues igual, depende. Hacerte daño a ti es imposible. Porque si acuses de lo que te acuses, vas a decir. Claro, pues por eso. Es que juegas una liga muy... A ver, yo he comentado el tuit, ¿eh? Lo he comentado. A ver. ¿Qué has puesto? Léelo. Bueno, que se vea que hay apoyo. A ver, el que puso a Vispaculona tuvo... Que no digo que sea yo, por supuesto. Sí. Pero tuvo 16 retweets, 32 faps. ¡Ojo! A ver. Y 6 comentarios. ¡Ojo, eh! A ver, yo lo vi aquí. ¿Ese eres tú? Dios mío. Dice Isidoro.